1, 2, 1, 2, 1 La tormenta de nuevo pasó Y clavó lo que estaba en el suelo Fue una tarde en que todo se perdió Para siempre dejándonos nuevos Hace tiempo que estamos acá Compartiendo todo esto de hoy Nuestra vida y el sueño que están Acercándonos a la verdad Para siempre Desencajado el tiempo pasó Por las hojas y entre la arboleda Fue en el instante en que se nos reveló Para siempre eso que nos consuela Hace tiempo que estamos acá Compartiendo todo esto de hoy Nuestra vida y el sueño que están Acercándonos a la verdad Para siempre A dónde irás en calma Yo espero así Quizás un día cambie la luz Para siempre Nuestra vida y el sueño que están A la verdad A la verdad El sueño que está Tiene un sueño que está